Y seguimos con más del equipito, ya lo tenemos casi todos aquí. No están completos, se quedaron las brugas americanas por parte del presupuesto, como aquí nos dijo Meli Mel. No te digo eso, no fui yo. ¿Pero te uniste? Bueno, qué te digo, muy buenas noches a todo el que está sintonizando, yo me desligo totalmente esos comentarios. Yo vine aquí a promocionar el equipito, vinimos aquí los cuatro personajes principales, incluyendo al director, que también es un personaje. Estoy súper emocionada de estar participando la primera vez con Roberto Ángel dentro de su elenco y su productora cinematográfica, obviamente ha tenido muchísima experiencia en el cine, pero nunca me había incluido. Entonces me siento súper bien, ya que también estoy compartiendo con mi compañera La Insuperable, que nunca había debutado en el cine, es su primera vez y tiene papel protagónico. Estoy súper orgullosa también de ella, que lo hizo muy bien. Y nada, esperando que todo el dominicano que esté acá en los Estados Unidos vaya y disfrute del estreno de la película y que también lleve a personas que sean de otros países para que nuestro cine se internacionalice más. Así mismo. Entonces, de lo que ocurre en las actuaciones, coméntame un poco de eso, de los fallos, que si pasó algún pleito o algo, porque muchas veces suceden cosas. Bueno, realmente lo problema era cuando... Lo problema era más como cuando la hora de comida que siempre se atrasaba. Esos eran los chismes de nosotros. ¿Cuándo es que vas a cortar para comida? Esos eran los chismes de nosotros, pero después, ¿qué te digo? Todos nosotros somos amigos fuera del cine, entonces se nos hizo muy fácil trabajar juntos, porque ya todo el mundo se conoce. Me hubiese encantado que la gente pueda ver todo lo que pasaba cuando decían ¡Corte! O sea, ustedes tienen... Creo que pusieron un par de cosas en los bloopers, pero no pusieron lo suficiente, porque vi la película ayer y yo dije ¡Corte! Tenían que poner más de lo que pasó, pero hay que recordarse que también esta película es clasificación A. Entonces, hay muchas cosas que no se pudieron poner porque eran unos chistes muy adultos, tú sabes. Pero lo podemos decir aquí en este programa, ¿cómo cuáles? Bueno, ahí estaba... No, 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 olvídate de eso, no estamos en eso, olvídate de eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo más que puedo decir es que ya Robertico no es bajito de sal. Ya nosotros lo probamos y es un tipo disciplinado, exigente, coge su actitud y se vuelve un hombrecito en la dirección. Entonces yo que lo relajaba mucho, dije que esto es bajito de sal. Ya yo no digo eso, porque entendí que el tipo es un fajador. Es súper exigente con los trabajos. Él hacía la toma hasta siete veces y había que hacer hasta que saliera como tenía que salir. Y eso yo lo respeto bastante en cualquier tipo de profesional. ¿Algún otro proyecto que te unas ahora? Bueno, creo que va a venir la parte dos del equipito. Ya Robertico dijo que sí, yo estoy contenta, mi bolsillo tan contento también. Y ya... La verdad se ha dicho. Y que no se diga más nada, así que vayan a ver el equipito. Aquí tenemos ya parte del equipo, pero como yo dije al principio de la entrevista, que no había presupuesto, pero eso es Chercha, señora. Lo que pasa es que ellos tenían que trabajar, hacer ciertas cosas, que estoy con el otro... Pero mentira, el presupuesto no daba porque venían VIP y todas las cosas. Lo que pasa es que hoy se estrena en Santiago, en la República Dominicana. Entonces necesitamos parte del equipo en Santiago también representando. Así que ya ustedes saben, 20 de septiembre en todos los cines de la costa este de Estados Unidos. Dominicano vayan con todos los amigos que ustedes tengan de otro país y de otra raza para que disfruten de lo que es el cine dominicano. Bueno, así mismo es con el equipito, así que vámonos a comer. Hay comida aquí. ¡A comer! ¡Vámonos! ¡Vámonos!